Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana por supuesto con la mejor información. Las iglesias en León son los espacios en donde la comunidad LGBTIQ+, se siente más insegura, mientras que las redes sociales y sus casas son los sitios que perciben como seguros. La primera encuesta de caracterización de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, queer y más fue levantada en la Marcha del Orgullo en León en junio pasado. Sobre la demografía de esta población, resaltó que las personas asistentes del 39.67% se reconocen como bisexuales, mientras que un 17.67% como gay, 13.67% como pansexual y 10.67% como heterosexuales. De acuerdo con la encuesta, el 21.85% de los asistentes provenían de la delegación Cuesillo, un 20% de San Juan Bosco, un 13% provenientes de San Miguel. El 46.67% de los asistentes a la marcha señalaron que el lugar que perciben como nada seguro es la iglesia, mientras que el 69% señaló que las redes sociales son del espacio seguro, así como un 61% en las escuelas. Juan Pablo Delgado, director de la Asociación Amicus, destacó la preocupación de que corporaciones encargadas de la seguridad sean las que la población de diversidad considera menos capacitadas. Como ejemplo, citó la Marcha del Orgullo en donde iban acompañados de la Policía Especial Unidad Canina. Para ver completa en los resultados de esta encuesta, puedes visitar nuestro portal. La Fiscalía General del Estado activó la alerta Amber para la búsqueda de Nelly Guadalupe Calderilla Fonseca, de 16 años. La adolescente no es localizada desde este jueves en Irapuato, cuando salió de casa vestida con pantalón y blusa, ambas prendas en color negro y tenis blancos. De acuerdo con la Cédula de Identificación 561-2022, la menor tiene una cicatriz debajo del ojo izquierdo y una perforación en la nariz. Nelly tiene el cabello lacio en color negro y ojos alargados en café claro. Sus familiares y seres queridos piden a toda la ciudadanía que, de tener alguna información, acudan con las autoridades pertinentes. Durante la quinta ola de COVID-19 en Guanajuato, fue agosto el mes con más muertes por esta enfermedad, así como el segundo mes con el mayor número de casos confirmados. De acuerdo a la información de la Secretaría de Salud, durante dicho mes se presentaron 101 fallecimientos, lo que representa que la cifra se duplicó en comparación con julio, que registró únicamente 47 defunciones. Además, durante agosto se reportaron 20.219 personas que dieron positivo a COVID-19, lo que representa la segunda cifra más alta en la quinta ola. En comparación con julio, las cifras de casos positivos se duplicaron, ya que se registraron 40.526. Desde que arrancó la pandemia, la cifra más alta de contagios que se había presentado en Guanajuato fue de 43.000 durante la cuarta ola, que fue reportada durante enero de este año. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, disfruta tu fin de semana y por supuesto nosotros nos encargamos de mantenerte informado. ¡Gracias!